Si acaso piensas tú que no te quiero Procura entrar al fondo de mi alma Ahí te está esperando un corazón sincero Que vive para ti, que vive para mí con la esperanza No crees mi vida que es la mentira lo que yo ofrezco No creas tampoco que mi cariño pasa Lo que yo ofrezco sale de mi alma y ella no miente Hazme dichosa, ten fe en mi ser yo te lo pido La vida pasa y lo que viene Dios si lo sabe ¿Qué más puedes pedir? Si yo te ofreceré Compréndeme Si eso no es lo que cuenta, si eso no es lo que vale Olvídame Llevaré otro camino, si eso quiere el destino Y perdóname Música 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 Música